hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches muy buenas a todos espero que se encuentren bien bueno como dije el mes de cáncer encarnar el mes de cáncer iba a ser un poco duro a mí personalmente que estoy como entrando en la energía de cada uno de los de los bueno lo voy lo voy sintiendo mucho más intensamente y bueno creo que se está notando y se va a notar bueno en primer lugar quería aclarar algo que por ahí no sé no se entendió y qué que me gustaría que se entienda y y qué que sepamos diferenciarlo también de cuando es una información que estoy compartiendo y cuando es un punto de vista de mi proceso cuando es algo personal mío y tiene que ver con el concepto del error con el concepto de considerarse un error agradezco a todos los que los que me escribieron sus mensajes diciendo qué qué que yo no soy un error que todo lo que lo que haga no es un error todo está perfecto todo es planificado agradezco esos mensajes pero también quiero compartirles este punto de vista que yo sé que eso no es verdad pero estoy comprendiendo lo que yo siento entonces estoy compartiendo lo que mi cuerpo siente entonces por un lado en la vida que por un lado mental podemos empezar a entender por qué no es un error pero otra cosa es cuando tratamos de hablar desde el sentir y cuando hablamos de sentir el sentimiento no tiene por qué por qué tener lógica lo que sentimos es una apreciación de un proceso que estamos viviendo una de las cosas que dijo el yo soy fue todo en la naturaleza es un error porque los errores básicamente son pruebas son intentos de hacer cosas y por eso los errores son claves del aprendizaje y claves de la evolución darnos cuenta de que somos un error no nos hace un error darnos cuenta de que somos un error nos hace buscar mejorar nos hace buscar trascender ese error para mejorarlo en el siguiente paso de eso se trata la evolución el problema que tenemos emocionalmente es que nuestra vida vivimos nuestras vidas tratando de darle un propósito tratando de de ser alguien de ser algo importante de ser un elegido de ser alguien que marque la diferencia y en realidad somos un error simplemente somos un error y es un error que nos ayuda a evolucionar un error que nos ayuda a plantearnos cómo poder ser mejores cómo expandirnos cómo crecer entonces inevitablemente una persona como yo que vive del recuerdo que vive de del propósito que darse cuenta de esta naturaleza duele duele porque rompe con un montón de patrones de creencias con un montón de de estructuras con las cuales uno vive y construye lo que es y es algo que no le quita importancia a todo lo que hicimos no le quita importancia a todo lo que yo he hecho en mi vida no le quita importancia a nada de eso sino que lo empodera le da un nuevo sentido de mayor responsabilidad de darme cuenta de que uno mismo es el que construye eso el que construye la idea de lo que hay que ser cuando creemos que estamos acá por un propósito por algo que algo superior nos mandó siempre vamos a creer que hay algo superior en nosotros y que no somos parte de eso simplemente somos enviados pero cuando recordamos que somos parte de un proceso que se está aprendiendo que se está reconociendo que somos parte de una prueba de un error de un ensayo entonces tomamos responsabilidad de nuestras acciones y empezamos a tratar de hacer que esos sueños se hagan realidad nosotros somos los que podemos hacerlo entonces en esto es un es una crisis existencial propia mía que a lo mejor la mayoría tiene no sé da igual pero que la comparto no para que sepan cuál es mi crisis existencial ni para que me den consejos de cómo trascender mi crisis existencial la comparto para que sepamos que todos pasamos por esto en algún momento y que está bien estar mal que está bien estar triste que no siempre se puede estar bien feliz saltar a la paja que el proceso emocional es tan importante como el mental por eso hoy el tema era la lluvia la lluvia es una precipitación que viene de precipitarse precipitarse viene de la palabra preequipere que es poner la cabeza adelante avanzar con la cabeza adelante precipitación es el acto de lanzarse de cabeza algo que se atribuye a las botas porque caen como de cabeza al suelo y básicamente la precipitación es la condensación máxima ya sea agua nieve o hielo de todo aquello sutil hacia lo más denso y una de las cosas que decía el soy es que ese descenso la lluvia es el que ha nutrido el planeta de vida sin la lluvia sin descenso a la tierra de los gases sutiles de lo más alto sin el descenso a la tierra del agua nunca hubiéramos existido nunca hubiera habido vida no crecerían las plantas necesitamos la lluvia para poder vivir para generar continuidad en la vida, en la comida entonces lo que la comparación que se hacía es que el agua la lluvia tiene una proyección psicológica en nosotros relacionada al llanto a las lágrimas y lo que decía es que es importante dejar que las lágrimas caigan es importante llorar porque las lágrimas descienden directo hacia la boca por esta parte de acá desde el lagrimal descienden directamente hacia la boca para regar las palabras para regar los verbos lo que expresamos como si cada palabra dentro de nosotros o corazón de nuestra garganta fuese en las semillas y las lágrimas suelen ser esa lluvia también las necesitan del sol necesitan de la luz sobre todo para poder alimentarse pero los nutrientes vienen de las lágrimas entonces ese alma es la que riega la palabra y por eso es importante llorar de alegría llorar de tristeza permitirse llorar es importante que así como la naturaleza necesita de las precipitaciones nosotros también nos precipitemos y esto no es que lo tienen que hacer hoy es simplemente un comentario de lo importante que es permitirse sentirse así como yo me estoy sintiendo hoy que es importante pasar por estos procesos no siempre estar bien recordemos que durante mucho tiempo nosotros hemos reprimido sentirnos así yo mismo me he reprimido sentirse así mi forma de reprimirlo es el silencio silencio no hablar es mi conflicto y cada uno tiene su manera de lidiar con esto y de callarlo o de no saber cómo salir de eso pero lo importante no es salir de este estado o entrar en este estado es permitirse fluir en este estado permitirse sentir este estado para poder llevarle conciencia me hacía gracia porque he visto algunos comentarios de las mismas personas de siempre que eso me hace gracia que en los meses de aire en los meses mentales se quejaban porque yo estaba siendo muy mental y que estaba hablando muy desde la mente y que no era nada sensitivo nada y cuando llegan los meses sensibles te escriben diciendo no entiendo por qué te sientes así es demasiado te criticas demasiado como debería sentirme me alegra que haya gente que tenga tan claro como se debe sentir el otro lo dejo ahí como comentario me asombra la cantidad de gente que cree saber cómo el otro debe sentirse en lugar de hacer el planteo como estoy haciendo yo desde desde lo que me pasa a mí no estoy comentando lo que le pasa a ustedes yo comento lo que me pasa a mí y podría decir podría decir que bueno yo estoy exponiendo mi vida estoy exponiendo mi vida entonces tengo que estar abierto a que otros quieran opinar sobre mi vida y no, este es el mes de cáncer yo estoy compartiendo mi vida porque considero que ser maestro de alguien solo se puede hacer con el ejemplo no señalando y diciendo ustedes tienen que por eso me expongo públicamente en cosas tan sensibles una vez cuando estaba cuando estaba filmando el documental del recordador tuve ese dilema de de demostrar mi vida para qué y esto lo dije al principio del yo soy al principio del camino lo dije esto que estaba dudando de si si exponer mi vida de esa manera y después un maestro de la montaña me dijo que mi vida era una herramienta que no era yo por un lado y después mi mensaje que yo había nacido como un ejemplo como una herramienta entonces muchos de nosotros nuestras vidas son herramientas para otros nuestras experiencias nuestros sentimientos nuestras propias cosas son para los demás también en muchos casos y esto también es lo que lo que en cierta forma construye aquí entre entre nosotros ese sentido de familia que nos recuerda el signo de cáncer de que más allá de que uno enseñe de que el otro aprenda en realidad estamos todos acá siendo espejos de alguien y compartiendo nuestro crecimiento no solo datos sino nuestro proceso de crecimiento entonces si me ven lento y triste es porque es así pero no porque esté mal porque porque hayan pasado cosas malas sino porque le estoy permitiendo a mi cuerpo a mi subconsciente expresar lo que siempre siente y normalmente no le dejo expresar a mi subconsciente le cuesta mucho expresar lo que siente por eso siempre se guarda el silencio y como tengo mercurio en cáncer trato de tapar ese subconsciente enseñando enseñando a otros y obviamente que con las personas más difícil lo tengo para compartir es mi familia obviamente en cáncer sobre todo mi madre y bueno por eso por eso hoy literalmente pudimos romper esa barrera y hablar y hablar hablar por teléfono de todas estas cosas que nos dolían y como dije esta semana esta semana es relacionada al subconsciente por lo tanto son todas cosas que están en el cuerpo que no son parte de nosotros perdón que no son parte directa de nuestro pensamiento de nuestra creencia como esto que compartí el hecho de ser un error yo en mi alma y en mi mente no siento ser un error nunca fue un conflicto ese pero jamás me había dado cuenta de que una de las razones por las cuales mi cuerpo haciendo todo lo que hace se siente siempre triste es por eso es mi cuerpo el que se siente triste es mi cuerpo el que se siente que no tiene propósito no yo es mi cuerpo es una parte y debido a que a que mi alma y mi espíritu si saben cuál es su propósito y tienen muy muy consciente lo que es el propósito nunca le dan el tiempo al cuerpo para darse cuenta y ayer mi yo superior me hizo darme cuenta de lo que sentía mi cuerpo así que por eso hoy hablando con mi madre de todo esto pude llorar pude llorar esas esas emociones que mi cuerpo sentía sin juicios simplemente dejándole salir así que como el cuerpo es mucho más lento que la mente seguramente voy a necesitar unos días para procesar y sentirme más en mí pero bueno en cierta forma la parte de mi cuerpo se está dando cuenta de que se le termina una etapa y que empieza otra y que de una u otra forma a mis 33 años tenía que morir tenía que dejarla ir y con el mes de cáncer empezó el duelo de algo que no le había prestado atención así que por todo esto importante dejarse llorar para que las lágrimas puedan regar las semillas del cuerpo la vibración del día de hoy es raw la vibración es yo soy un soñador interdimensional el código del día es el nombre de una de las doce familias atlantes los mellejis nos sentamos cómodamente cerramos los ojos nos concentramos en la respiración y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Montañas, llanuras, valles, bosques, mar. Toma conciencia de este espacio hermoso. Y puedo observar. Que las nubes se tornan oscuras en el cielo. Condensándose y dejando caer las gotas sobre mí. Una suave o intensa lluvia que desciende sobre la tierra, envolviendo todo el paisaje. Comenzando a mojar mi rostro, mis manos, mi cabeza. Camino bajo la lluvia. Reconociendo que cada una de sus gotas me entrega una nueva información sobre mí mismo. Un nuevo dato, un nuevo dato, un conocimiento sobre aquello que antes estaba muy lejos de mí, en los cielos. Y que ahora puedo sentirme cerca, todas las emociones de aquellas cosas que creí unidades, lejanas de mí. Pero que sigan estando en el ambiente, vuelven a mí. Puedo reconocer que en este gran subconsciente de la lluvia a mi alrededor. Se encuentran todas las memorias que atraviesan todas las dimensiones. Que me unen a la familia que habita cada plano de este universo. En sus memorias, todo lo silenciado, huele a mí. Me permito recibirla. En este sueño interdimensional. Aquí y ahora. Y puedo ver de la lluvia, de todos estos seres, que son parte de mi familia cósmica, se acercan a mí. Debajo de esta lluvia, a entregarme, de sus propias manos, toda la información que necesito saber. Todo aquello que necesito llorar para liberar. Y en esta reunión de la familia cósmica. Y en esta reunión. Y en esta reunión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo siento, yo siento, yo siento. Mis lágrimas son la lluvia que nutre los suelos de mi cuerpo para que mi espíritu pueda suelecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En tanto observo un arcoiris aparecer entre la lluvia y respiro profundamente hasta volver aquí y ahora. Gracias por ver el video. Y como siempre nos vemos mañana a la misma hora.